El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, fecha que las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, culturales y políticas, se unen para celebrar su día. Hoy las mujeres nos sentimos contentas porque hoy cumplimos, o no precisamente hoy, pero en este año cumplimos 75 años de derecho al voto y realmente hemos avanzado. Es una fecha conmemorativa a la lucha de tantas mujeres que desde los inicios de la historia en el mundo hemos luchado para ocupar las posiciones que entendemos que nos corresponden, porque de hecho incluso los derechos humanos así lo contemplan, que es la igualdad y la equidad total. Este día hace referencia a las mujeres como forjadoras de la historia y hunden sus raíces en la lucha por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Evidentemente que tenemos un gran desarrollo por parte de nuestras mujeres en todo lo que tiene que haber, el aspecto laboral, el aspecto educativo, pero ese desarrollo tiene que ir acompañado de un proceso de paridad y de reconocimiento y de accesibilidad de las mujeres a las mismas posiciones que tienen los hombres. No solamente que es necesario, sino que es importante que las mujeres lleguemos a los distintos escenarios de poder y de forma de decisiones. Al ser el 50, 51% de la población mundial latinoamericana y del Caribe y de mi país, creo que es el justo derecho de ser decisoras en los distintos espacios de poder y de ser. Luz Maclovia Arol, consejera del Consejo Nacional de Ecuador y defensora de los derechos de la mujer, asegura que la fuerte vigencia de la violencia de género, marginación laboral y otros problemas que afectan a la mujer es el patético indicador de que la sociedad sigue validando patrones discriminatorios que no deberían existir en estos tiempos. Es que tú vienes viendo el trabajo que hacemos las mujeres, donde hay una mujer realmente que se va notando. Lamentablemente, las mujeres no han tenido las oportunidades que dan los escalones públicos. Ha llegado el momento de que las mujeres nos empoderemos y también tengamos la oportunidad de representar a nuestra República Dominicana, a nuestra hermosa República, en relación a lo que es el empoderamiento de las mujeres. Quiero decirte que las mujeres deben darle más espacio, más participación. Desde que en el año 1942 la mujer dominicana ejerció por primera vez el sufragio, su participación política ha sido constante y creciente. El siglo XX fue el siglo de la mujer. Sin embargo, el siglo XXI tiene que ser el siglo de la consolidación de la mujer. Ser desde el punto de vista superior en inteligencia, en capacidad, en entrega, en buena voluntad y en creatividad, porque crea al hombre. Las dominicanas han jugado un rol fundamental en la democracia del país, no solo ejerciendo el derecho del sufragio activo, sino también siendo electas para ocupar diferentes posiciones electivas en el nivel municipal y congresual, así como en el Poder Ejecutivo, en la posición de vicepresidenta. Juan Nina, Objetivo 5.